Hola que tal, un saludo a todos, aquí estamos en Wall of Tanks, que tal chicos, para los que hayáis visto el stream del especial, la escuela de comandantes del especial de tanques premium, eh, quería mostraros por ejemplo con el T-34 sin cuenta premium, como es capaz de recaudar ahora que hagáis una partida medianamente buena, por eso os voy a mostrar esta partida, donde más o menos diremos como juego con el T-34, que no quiere decir que sea la manera exacta, pero, eh, si que lo que intento sacar va a ser un provecho, bueno, como veis antes de salir me he quedado mirando a ver a donde va cada equipo, y veo que aquí el flanco derecho, eh, no está muy protegido, solo va, eh, a Titaque, si no va ningún pesado, vino algún pesado por detrás conmigo, así que aunque hay una artillería, y no me gusta mucho esta zona del mapa con este tanque, pero si que ofrece unas buenas, unas buenas dunas para meter el casco, porque este tanque lo que lo voy a jugar es intentarlo jugar un poquito como sniper, eh, ocultando el casco y, eh, aprovechando la potencia de su cañón y la dureza de su torreta, con lo cual el tanque es bastante lento, con lo cual hay que tener paciencia con él, es un tanque que, eh, es un, eh, una vez que le cogéis el truquito es bastante fácil de jugarlo, eh, es un tanque que, eh, sale bastante contra T-10, pero que aún así cumple su papel, y, y que no es un tanque, digamos, nunca de primera línea, aunque esté en top tier, pero que sí que es un tanque poderoso, y es un tanque que recauda bastante bien, ahora lo veremos al final de la partida, es una réplica comentada, como he dicho, y vamos a ver cómo hace, bueno, veáis aquí, que me quedo aquí en esta colinita, asomando sobre lo que es la torreta, para que el IS-3 no tenga tiros sobre mí, esperando que la, no es una buena idea en esta zona, porque es, eh, la artillería puede tirarme a mí, pero bueno, desde el momento mantenemos al, al IS-3, decir que el cañón, como podéis ver, eh, eh, espera que me pongo ahí, ah, bueno, ahí le meto ya el primer al IS-3, me tiro para adelante, para que no me tire, eh, eh, no me tire de mí, el cañón es un 100 milímetros, con un DL-400, sin la penetración, eh, con balas tanda de 248, ya veis que estoy tirando con balas tanda, solo llevo unos premium, 4 balas, eh, premium, por si acaso, en un momento dado me hacen falta, y ya veis que poquito a poquito voy avanzando, junto con mis compañeros, intentando no ofrecer los flancos, sobre todo, intentando solo asomar la torretita, y ya veis aquí, que asombo la torretita, ahí, ahí os voy a explicar lo que es, este cañón, eh, hay que hacer muy bien la retícula, está bastante frenada la retícula, yo le tengo cierta retícula mejorada, porque está bastante frenada, y tiende a fallar mucho si no ofrecer bien la retícula, eh, aún así, frenada la retícula, suele fallar a veces, eh, ahí decido no tirarle, porque está un poquito con side scrap, así que me, 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 me tiro al, 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 ya llevamos 859 de daño, ya veis que estoy recibiendo impactos en la torretita, en la torreta, perdón, y no me están haciendo daño, con lo cual, eh, es lo que hay que hacer con este tanque, es decir, asomar torreta, ocultar el casco, y, por supuesto, intentar que no os den, eso ya sé que es complicado, bueno, llevamos 1,49 de daño con una baja, seguimos aquí, avasallando al IS-3, por decirlo así, la tenemos ahí, enfilado, y vamos a seguir, una vez que avanza la DT-15, vamos a seguir avanzando, y lo que importa con los tanques premium, como habíamos explicado ayer en la escuela de comandantes, es, hacer daño, hacer daño para poder recaudar bien con ellos, e intentar que no gastar mucho, hay que tener en cuenta que este tanque, las balas valen mil y pico de, de monedas de plata, con lo cual, eh, hay que tener cuidado con los disparitos, intentar no fallar, ahí ya veis que he tirado, eh, se lo he comido, con lo cual, he tirado el dinero, así que, hay que tener cuidado con estas cosas, pero si lo hacéis un poquito bien, a ganar que le coges un poquito de maña, pues, lo vamos a tener, llevamos 1,49 de daño, vamos a ir al, al Ferdinand, voy a esperar que el AT-15, eh, como me enfila a mi el, el, el Ferdinand, voy a esperar que el AT-15 lo enfile, ahora que lo he enfilado, ya le meto yo ahí en el lado, ya le meto otras, eh, 382 de daño, eh, ya veis, eh, y así vamos a ir poquito a poquito por él, eh, ahora lo vamos a ver, me va a asomar ahora justo a la, la parte baja, ahí, ahí está, ahí lo tenemos, le enfocamos, lo destruimos con 232 de daño, ya llevamos 1,797 de daño, con lo cual, es un tanque que me va, en esta partida, si no me destruyen, aunque me destruyen, me cuesta un poco la reparación, me va a recordar bastante bien, ahora vamos a ver un ejemplo del cañón, el cañón, eh, decía que si no tienes bien la retícula, es bastante impreciso, eh, suele fallar más veces y hacer cositas raras, aquí lo vamos a poder ver, en algunas ocasiones le acertaré, pues, espero, siempre espero, espero bien la retícula, ahí le doy, eh, no era un flanco difícil ahí, y ahí, ya veis que, aunque la precisión no es buena, voy a intentar tirarle ahí, porque lo quería mostrar, a ver, a ver cómo va la cosita, y le cierro bien la retícula, le apunto bien justo a ese ángulo, y le disparo, y le doy, es decir, que si apuntáis bien, y tenéis suficiente fácil, si no me voy a hacer el cañón, le vais a dar bien, que es un cañón bastante bueno, con buena penetración, como digo, para su tiro, es un cañón de tier 9, ojo, un tier 8, con lo cual vais a ver muy bien papel, ya llevo 2,597 de daño, con lo cual, es casi 2,600, y la cosa pinta bastante bien, tened en cuenta que este tanque, eh, es bastante carillo, es decir, como dije ayer, no era, no sería vuestra primera opción, ahí le tiro al lower, le meto, pero no le hago daño, ya veis, o sea, hace estas cositas también el cañón, para lo cual hay que, digamos, cogerle las partidas necesarias para obtenerle el puntito, no apresurarse mucho al disparar con este tanque, porque si no, vais a tirar el dinero, eh, es un tanque un poquito peculiar, con su cañón y su, digamos, su puntería, es un tanque bastante lento, es un tanque pesado, lento, lento, no vamos a negarlo, hay que tener paciencia con él, ya veis que el agua, incluso voy ahí a 12 kilómetros por hora, tiene 1.500 puntos de vida, pero cuesta 12.000 de oro, por lo cual, eh, como primera opción, ya dijimos ayer que no lo era, pero es un tanque que quería mostrar, porque lo tengo yo y lo disfruto muchísimo, y, eh, me encanta jugarlo, eh, en partidas así, en este tipo, eh, este es tanque más efectivo con otro pelotón, en pelotón, donde podéis decodar más y hacer mucho mejor papel, porque sabéis que vuestros compañeros os pueden cubrir, os pueden tapar, pero también jugando soleando, jugando solo, también ya veis que le da la cosa. Bueno, vamos a la partida, vamos a ganar de 10-4, ya veis que tengo 4 enemigos tocados, eh, ahí tenéis el daño arriba y la izquierda, ahí tenemos la artillería, a la cual, inexplicablemente, por no hacer la retícula, le falla, ¿no veis? Esto es lo que tiene este cañón, que si no hacer la retícula, falla mucho, falla muchísimo, hay que tener la paciencia de cerrar la retícula, no es que lo hayáis de propósito, he hecho así por gilipollas, eh, o sea, tampoco vamos a engañar a nadie. Y le he fallado a, 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 que la tenía huevos, la tenía huevos y lo hubiera destruido, pero, es un tanque que, salvando estas pequeñas carencias que tiene, y las, y si las sabéis, digamos, utilizar y ponerlos a vuestra favor, pues es un tanque que disfrutaréis muchísimo. Sigo diciendo que es un tanque para más de 2.000 partidas, 2.000, 2.000 y pico partidas, es decir, que conozcáis bien el juego, porque si no, eh, os saldréis en partidas de tier muy alto y lo vais a pasar muy mal porque no sabéis utilizarlo. Eh, no ir nunca en punta de lanza con él, simplemente disfrutar desde la parte de atrás, aprovechar, y así que espero que os haya gustado, ahí tenéis la partida, y ahora vamos a ver lo que hemos recaudado. Así que hasta ahora, bueno, aquí tenéis el resultado de la posbatalla, son 5.415 brutas, con 2.000, casi 2.500 de daño, con lo cual, eh, veis que voy a recaudar casi 40 y pico mil créditos limpios, que con cuenta premium hubiera sido 70 y pico mil, con lo cual está bastante bien, hay que tener cuidado que se gasta con 11.000 créditos en balas para disparar mucho. Y lo que tenéis cuidado, así que esto es lo que hay, así que adiós, hasta luego.